Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is hot You know we go Where the feeling is right Also, ich möchte das Fiesta ganz laut hören Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta Nochmal Leute, nochmal die Hände Eben nochmal Ja Amigos de calor Es la máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yeah You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is hot You know we go Where the feeling is right Also, ich möchte dieses Fiesta hören Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Ganz lave Yeah 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 A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar Es la máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yeah You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is hot You know we go Where the feeling is right Also, ich möchte dieses Fiesta hören Oh, vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar Und jetzt ganz laut Chamos de fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Chamos de fiesta Yeah Yeah Ah ha Dankeschön, sah echt Ganz toll bei euch Dankeschön Ein Gruppiforte Liebe Leute, wir sehen uns gleich oben Bis ganz bald Adiosi Luna, meine Damen und Herren Dankeschön